Muy buenas a todos, un día más en Grilla Keeper Vamos a seguir con esta actualización que tenemos por aquí Vamos a ir bajando para... no, en hecho vamos a bajar por aquí abajo Vale, y quiero seguir trasteando un poco, vale Ya he puesto un poquito de... por cierto, ¿dónde van? He puesto... sí, 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 yo creo que me lo van dejando aquí He puesto ya alguno de los zombies, como veis tengo aquí uno de eficacia 15% He ido trabajando un poquito en ellos, quitándole cosillas y demás He puesto aquí a otro a trabajar con el tema de las zanahorias No me preocupa lo que tarde, que me vayan haciendo Y por lo que veo básicamente esto lo vas poniendo y que te vayan fabricando lo que tú quieras Así que ahí les vamos dejando haciendo cosas Y bueno, nos han traído aquí más cositas, más muertos, tenemos por aquí Pero quiero seguir con el tema del nuevo del DLC Y poco a poco vamos a ir enfocándonos en mejorar todo un poquito De momento, ¿qué teníamos por aquí, crack? Vale, teníamos penejotas Vale, fabrica un láser espiritual para encender el portal Un láser espiritual, ¿qué tenemos por aquí para reparar? Vale, teníamos extractor de alma roto A ver qué más tenemos por aquí ¿Este no se puede todavía? Vale, vale, vamos a reparar todo esto Y este todavía nada O sea que de momento este Perfecto, vale, vamos a venirnos aquí Ok Vale, recipiente de almas 1 base Mesa de trabajo Cofre y camastro Bueno, un cofre vamos a hacer Y vamos a reparar el otro Y a partir de ahí vamos a continuar Necesitamos Corteza Clavos Piezas de hierro sencillas Voy a traerme bastantes, ¿eh? Sí, sí, sí Voy a traerme bastantes Y luego a su vez Vale, piezas sencillas Clavos, madera De eso, escucha, voy a hacer a saco Y por aquí abajo teníamos que Reorganizar todo esto, ¿no? Vale, madera, clavos Piel, 3 de piel Acordaros, 3 de piel Madera, clavos Vale, un plintan Ok, vale Voy a por todo lo que necesito Del tirón Y este Ok, vale Voy a por todo lo que necesito Por cierto, añadir que ya tenemos Tematizado todo esto De Halloween, ¿eh? Con calaveras por aquí O sea, con calavezas por aquí Y por allá Y esas cosas Voy por abajo Porque me falta un par de ingredientes Y ya sé que sí Lo tengo, lo tengo Miren, miren, miren Halloween 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 Bueno, no sé si todo Pero yo creo que bastantes cosas Si teníamos A ver Por aquí Reparar caja de madera Venga Vamos con ello Vamos con ello Vamos a dejar esto Niquiladito para el día de hoy Va, ojo Que se ha puesto en la pared Un montón de cosas, ¿eh? Vale, hemos arreglado esta pared ¿Eh? La escalera para salir, ¿no? Vale, esta parte está hecha Vamos a repararle la mesa Uh, necesito cuatro tablones Me he traído solo Solo uno Ah, no He metido una viga Vale, eso se me ha olvidado Pero no pasa nada Mira, la viga que me había traído Reparamos por aquí Zasca Zasca Brusca Masca Ojo Vale, tenemos un cadáver Vamos a ir a por ello Y ya vengo con lo que me falta Vale, sigamos por donde continuábamos A ver, hemos dicho que por aquí Ya tengo aquí esto Venga, repara, repara Vamos, come madalenitas ahí Repara, repara Bueno, perfecto Esto puedo utilizarlo para algo Bueno, ¿no? ¿Es mero decorativo? Sí, sí, sí Mero decoración Mera decoración Vale, esto Las tres Las tres pielecillas Madre mía Una alfombra Con pieles Uff Qué duro es eso Vale, recuperamos la camita Para que pueda dormir el crack Mmm, un diente Me pregunto de quién será Un diente perdido Vete tú a saber Puede que Gery sepa algo ¿Debería preguntarle? Mmm, preguntémosle por el diente a Gery Gery es un crack ¿Y esto? No Ya está Nada más para reparar ¿Estamos seguros? ¿Lo tenemos más o menos todo? Sí, parece que sí He terminado con la habitación Vale Eh, nos ha dado 10 y tal Hemos devolvido un logro Eh, ya he reparado todo lo que se puede reparar A ver No está tan bien como una taberna Pero puede valer para una estancia temporal Tomo una pequeña recompensa Y tal y como acordamos Vale Ya has terminado con mi habitación Ya puedes sacar eso de aquí Esto de aquí será esto, ¿no? ¿Me ayudas a llevarla? Espero que no haya nadie en la iglesia No me gusta la gente religiosa Eh, no Hoy no debería haber nadie Ok Vale, sube para arriba Y se supone que Ojito Pues sí que queda bonita Así Es esto de aquí, ¿no? Sí, la vidriera yo creo Gracias por la ayuda, Eurik Eh, ahora me debes una ¿Que te debo una? Crack Si te estoy ocultando Te estoy dando de todo Pero bueno Mmm Nunca me había fijado en que había huecos en la vidriera Tienen forma circular Parece que aún puedo meter algo ahí Ok O sea, hay que completar todo esto Uf, fabricar Vidriera Vale, 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 vale Pero no nos deja No nos da nada Ok Un misterio sin resolver Podemos meter cosas en la vidriera Y tienen que ser redondas Unas esferas Un algo No sé qué No sé cuánto Bueno, no lo sé, no lo sé No lo sé Pongo nervioso Debo para hacer un cofre aquí Vale, un cofre ¿Qué más tenemos por aquí? Nuevo Mmm, cosillas Un vitral de nivel 5 Pero creo que ya puse todo lo que podía poner, ¿no? A lo mejor puedo mejorar O sea, la iglesia yo la dejé En lo máximo que se podía Lo que no veo es Otro cofre a lo mejor aquí Vale, puedo hacer un cofre, ¿verdad? Vamos a hacer un cofre A ver qué nos dice El vitral, no El cofre ¿Ves? Es que no hay literalmente Oh, mira, ahora puedo poner aquí cofres A ver Vamos a hacer el cofrecito Dale caña al cofre Mmm, y dejar cosas Mmm Bueno, de momento dejamos la fe Me da yo de caza Bueno, de momento vamos a dejar ahí la fe Y ya veremos a ver qué hacemos con la vida Venga, vamos a volver a con nuestros quehaceres Gary Ya estoy aquí Preguntad por el diente Gary ¿Sabes de quién podría ser este diente? Baja, me pe Oye, pero si es mío, devuélmelo ¿No quieres que te muerda? Ratero ¿Te llamas ratero, loco? Dice, para, para Que ya lo encontré aquí cerca Dice que me lo encontré aquí cerca He venido a preguntarte si sabías de quién era Mira Está todo viejo y lleno de polvo ¿Ah, sí? Ya me acuerdo Una vez me dolían tanto los dientes que no sabía qué hacer Por lo visto no me quedó más remedio que arrancármelo Entonces, todas las botellas rotas que había en la habitación son tuyas ¿Qué botellas? ¿Todas esas? Bueno, da igual Bueno, pues ya está Pregúntale por el diente Lo tenemos completado Podemos seguir reestructurando nuestras cosas, ¿no? Venga, abajo ya lo tenemos todo hecho Con lo cual Lo que nos quedaría ahora sería reparar esta máquina Vale, reparar el extractor de almas Bueno, se va a venir, se va a venir Venga Vamos, dale Ok, lo tenemos Perfecto Echémosle un vistazo a esto entonces A ver Ajá, sí Lo tengo Es un dispositivo para extraer almas Y se acerca aquí Fantasmote Pones un cadáver aquí Y empieza a darle vueltas Y de alguna forma le saca el alma Llamémosle centrifugadora de almas Fascinante ¿Cómo le ha podido ocurrir a alguien con un artilugio como este? ¿Qué es todo este ruido? Mira ¿Alguien ha reparado el extractor de almas? Bueno, para ser más precisos El alma sale del cuerpo por la fuerza centrífuga A través de las fibras corporales Introduce el receptor diseñado específicamente para tal fin Lo que yo he dicho Una centrifugadora Da vueltas hasta que se le sale el alma por la boca Ese receptáculo conviene el material introducido en una sustancia homogenizada Vamos, que le da vueltas y eso Sí, bueno, a eso me refería Fanfarrón Gracias, sonriente Es verdad, se llamaba sonriente Así me ha quedado más claro ¿Pero qué dice, loco? Que le ha quedado más claro, dice Vale, pues escucha Esto hay que probarlo Esto hay que probarlo ahora mismo Vamos a ver Tenemos almas Vamos a probar este No, este, este Que le hemos dejado con mi pregunta Vale, vamos a ver No, vamos a dejar este aquí Este O este Venga, vamos a coger este Venga, coger cadáver Así, tal cual Y vemos que le pasa al cuerpo Si se queda igual No se queda igual Le metemos a la centrifugadora Uf, se infiende la luz Ajá Alma del cuerpo Daño potencial de 10 al 30% Vale Mmm, llega hasta aquí Vamos a hacer una cosa Coge el cadáver Si, 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 si Porque aquí hay que hacer experimentos buenardos Vamos a intentar sacar el arma más pura posible Si yo le quito la grasa Que por ejemplo Esto si no recuerdo mal Porque ya os digo que esto hace mucho que no lo hago Nos deja efectivamente Efectivamente Y si le quito esto Vamos a ver Uy, dale caña Ahí, vale Uf, nos quedamos a una, vale Cogemos el cadáver Venga, venga, bien, bien, bien Vamos, quiero dejar aquí Para no llenarme el inventario Ahí estamos Vale, 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 vale Vamos a meterlo ahora Y es lo mismo Vale O sea que tampoco tiene mucho que ver Venga, extraemos el arma Fuerza de trifuga Vale, un alma dañada Ok Tengo un alma dañada ¿Qué puedo hacer con un alma dañada? No lo sé Podríamos reparar, todavía no podemos reparar ninguna de estas ¿No? Ah, mira, ahora sí me deja Ja, ja, ja Está todavía no Vale, reparamos el alma ¿Qué necesito? Dos de piel Y dos de vidrio Voy a buscarlo Vale, ahora sí Reparado de almas Dos, 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 dos Todo perfecto Le damos cañita Vamos Lo tenemos Ok ¿Qué hacemos con esto, Eurik? Puf Esa mesa de trabajo Hace que me invada un miedo profundo y primordial La verdad es que da bastante yuyu Sí, la verdad es que sí, eh Espero que tengamos mejor aspecto cuando nos llegue la hora Ja, 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 ja Lo siento, estaba distraído La finalidad de esta mesa de trabajo es curar el alma Se necesita un alma fringida por el pecado y órganos de varias calidades Vale ¿Para qué hacen falta los órganos? Si no he entendido bien, su función es absorber los pecados de las almas O sea, que el pecado del alma lo vamos a meter en los órganos Uh Dice, aquí pone que cada pecado necesita su propio órgano Aunque no sé exactamente qué significa Eh, sonriente ¿Nos puedes aplicar algo más? ¿Qué harías sin mí? Pues, ¿investigar? Pues sí ¿Qué sería de mí? El ser humano nace puro Sin embargo, un humano es incapaz de mantenerse puro hasta el final Ja, ja Otro que se ríe Por otra parte, el alma sí Para simplificar las cosas se vuelve impura dentro de nuestro cuerpo Y por lo general, se contamina a través de las partes específicas del cuerpo Por suerte para las almas, es un proceso reversible Basta con invertir las fuerzas aplicadas por los órganos No deberíamos haber liberado Podría haberse quedado allí sentado para siempre No te lo tomes como algo personal Hay que tener en cuenta que se pasa mucho tiempo solo Es como un abuelillo Vale, más 15 Vale, eh, gratitud de las almas, 0 de 25 Ojo, 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 ojo Aquí pone un trozo de carne Vale, 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 vale Yo tengo en el inventario un trozo de alma, ¿no? Alma dañada Vale, perfecto Ok, ok, ok Yo de hecho puedo dejar este alma aquí No, no Eh, pues llévate el cadáver a todo esto Llévate el cadáver Lo metemos aquí Aquí cogemos un trozo de esto, ¿eh? Para acá Bueno, 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 bueno A ver, se viene Ponía un órgano, ¿vale? No ponía cuál Pero como ponía la imagen de la chicha esta Le damos aquí un poco de carne Perfecto Uh Curar el arma Dos rojos, uno verde ¿Y qué se cura? Ese poquito, solo eso A ver, curar el arma Vale, es un proceso que se hace solo Eso está bastante bien Nos ahorra energía Uh, alma curada Y fragmento de pecado Vale, y entonces Dijéramos que tengo como tres huecos más Para poder usarlo y curarlo Oh ¿Y esto me deja ya repararlo? Sí, ya me deja repararlo ¿Qué necesito? Una pasta de pulido Ojo, vamos a por la pasta de pulido Por Dios Vale, lo tenemos Ahora sí, reparación de porta de almas Con todo hecho Ok Y de hecho se me ha puesto este simbolito De que llevo tantos días sin dormir Que automáticamente ya me ha dicho Mira, tío Que te quito el cansancio Porque sí La verdad es que cada construcción Parece más complicada Que la anterior Si alguien me pregunta ¿Qué es? Le diría que esto es Un candelabro gigante O una estufa O una chimenea O un horno Antiguo Pues a mí el mecanismo Me recuerda a una máquina de vapor Bobadas ¿Qué será del próximo que digas? ¿Que debería moverse Por fuerza propia? ¿O más absurdo aún ¿Que vuela? Ja, 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 ja Dudo mucho que esa cosa vuele ¿Cuál es la finalidad de este chisme? ¿Para qué sirve? A ver El propósito de este artilugio Es acompañar a las almas purificadas De la tierra a los muertos Que es donde deben estar Para mitigar las consecuencias De infligir el antiguo contrato Punto Eso es todo Eso es lo que nos estaba contando sonriente Parece que no nos estaba engañando En fin Lo más importante Es que te ayude a tu misión ¿No? Eh, sí Vamos a averiguarlo Ok Hablemos con el pues Me voy A ver ¿Qué tengo que hacer ahora? Fabrico un láser espiritual No, esto nada Esto nada Esto nada Esto nada Buuuh Que grande sonriente Vale Pues aparte de A ver Ayuda a las señoras Nada Esto es del lore Ok Vale O sea que de momento Nos dejan un pum A ver Voy a bajar para abajo con él Por si acaso Vale Nos vamos Hemos quitado todo de aquí Aquí nada más Perfecto Pues yo creo que por el capítulo de hoy Lo estamos dejando todo Niquiladísimo ¿No? Eso sí Vamos a probar Antes de nada Lo que viene a ser aquí Vale Fabricar Uh Fabricar Portal de almas Elige el recurso que quieres usar Pues quiere usar el El alma que me he dejado aquí ¿No? No me digas más A ver Esto es un fantasma El trozo de carne No puedo Pero el alma No lo tengo Uh Gratitud de las almas 0 de 25 Vale 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 Vamos 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 a hacer una cosa Bueno La parte de construcción De esta maquinaria A expensas de ver Como funciona exactamente esta La tenemos ya hecha Pero no me puedo ir de aquí Sin terminar el capítulo Redondito Redondito Creando cosas de por aquí Ya que tenemos tantos Pues a ver Mira Tenemos el camastro Mira El camastro se pone por aquí Vale ¿Qué más tenemos? Tenemos el cofre Mira Los cofres se ponen aquí Y aquí Perfecto ¿Qué más tenemos? Mesa de trabajo Me la ha puesto ahí directamente Vale 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 El recipiente de almas Aquí ¿Puedo poner más? Venga A tope con el recipiente de almas De almas Perdón Base 1 Vale El cofre ya hemos puesto El camastro hemos dicho Que venga Uno por aquí Por decorar A ver que dice Y Y ya está ¿No? Sí 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 Venga Dale cañita Dale cañita Vámonos Vamos Que vamos a dejar aquí de cosas Espectacular Vale ¿Y esto qué hace? Modicaciones de órganos Fabricar Grasa modificada Uh Me modifica para meterle más calaveras Uh De un color o de otro Ole 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 Los caracoles Lo que asoma Lo que da de ole Venga Lo he dado por aquí Dale cañita El atrapador de almas Vale ¿Para qué es esto? Terminar la construcción Me faltan cuatro de piedra Uh Tiene varias fases Ok ok Pues voy a poner la primera fase Lo vamos a dejar por aquí Que yo creo que nos ha quedado ahí un Un capitulito bastante completo ¿Eh? Hemos acabado prácticamente Todo lo de la zona de aquí La de abajo de su habitación Está hecha Hemos construido la vidriera Hemos reparado todas las máquinas A su vez Construimos y ampliamos Todo lo que se pueda ampliar Actualmente Escucha Cadáveres Coger cadáveres Vale Este es el camasso normal y corrierte Que tampoco es mucho Pero bueno 5, 10, 15 A final 31 Ojo eh Las modificaciones de órganos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a dar chicha a esto? Dale caña Termina el hombre En el lado izquierdo Las que me dan chunguelele Y en el lado derecho Las que me van a dar Grasa chunga Pero necesito más partes de De uff Uff Vale, vale Espera, espera, espera Y si yo ahora cojo este Que al final Al final me lío Me lío con todo esto Se me lía Se me lía No, pero sí Sí, pero no ¿Sabes cómo te digo? No, esto va Eh Que no me lo había llevado Pero bueno O no he dejado aquí Vale Vale, 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 vale Me lo llevo Lo pongo No se puede poner Vale, vale Ok, 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 ok Lo dejamos aquí Que este es el bueno Vale, ahora sí que sí Nos vamos Nos despedimos Lo dejamos por aquí Y en el próximo Veremos a ver Cómo continuamos Eh Traeré Más cadáveres Porque necesitamos Muchas armas Almas, perdón Y terminaré esto de aquí Para ver cómo Cómo conseguimos Terminar todo esto Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao, chao Y si no sabes Ah, 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 ah Eh, eh Si no sabes Cómo ha comenzado esta aventura Mírate el vídeo de arriba No tiene desperdicio Adiós, chao, chao Chau, chao, chao, chao Chau, chao, chao Chau, chao, chao, chao Chau, chao, chao, chao